¿Qué se siente pisar de nuevo esta cancha? Una sensación divina, hermosa, y nada, poder disfrutar con la gente que vino a pasar frío, pero a disfrutar esta fiesta. Sin lugar a dudas que esto también fue una parte de la mística, ¿no? Y ustedes son parte de esa mística con los accesos logrados. Sí, sin duda, esto no tiene explicación. Se siente, esta gente te transmite esa pasión y disfrutar con eso es una alegría que no alcanza la palabra para explicarlo. Y bueno, hay que disfrutar y agradecerle a la gente por estar tanto tiempo con nosotros y venir a esta linda locura de un montón de chicos que se merecen también este partido. ¿Cuántos recuerdos y anécdotas debe haber de cosas que pasaron acá mientras había algún partido? Sí, sí, un montón, un montón. Con otro estadio, hoy venir acá y ver el movimiento que tiene el estadio es increíble. Nosotros antes veníamos y estábamos solos y hoy está la tienda, la sedes 8. La verdad que he crecido mucho para bien, bueno, las tribunas, el CESPE. Es un placer haber formado parte de Belgrano y estar hoy acá. ¿El mejor gol acá? No, todo lo que pudimos haber hecho. ¿Qué? Sí, todo. Todos fueron lindos, importantes. Por lo menos que se festejaron, ¿no? Sí, todos los goles se festejan y son lindos a hacer. Bueno, felicitaciones. Creo que un reconocimiento merecido y en el tiempo correcto, ¿no? Sí, sí. La verdad que, bueno, en una época difícil también es entendible. Pero bueno, nada, agradecer a la gente que vino, a la gente que va a apoyar de su casa y a todos los chicos que pudieron venir hoy. Bueno, ¿cómo están apareciendo? Agradecerle, agradecerle por toda la locura que tienen por Belgrano y que se la contagian a cada uno de los que se pone la camiseta celeste. Gracias. Gracias.